¡Muchas gracias por estar aquí en Villa Salvador, señores! Conocen la realidad del parque industrial y tú eres parte de este. Hoy tienes nuestro parque industrial turístico, eso es lo que queremos. Y te pido, discúlpenme en este momento. No es fácil, pero son la calidad de los artesanos que producimos. Esto es lo que fabricamos y estamos muy contentos. Gracias a la familia Chalco. La calidad de los productos que existen en Villa de El Salvador. Fuertes palmas para el gremio de metal mecánica. Fuertes palmas. Dijeron, vamos a trabajar en equipo. Sí, podemos lograr trabajar en equipo. Gracias por todo, a todos mis amigos de este lugar. Fuertes palmas. Las palabras emocionadas del alcalde de Villa de El Salvador, don Santiago Mozo Quiste. Buenas tardes. Especialmente al señor Santiago Mozo, alcalde del distrito de Villa de El Salvador. Sembraron y con coraje y esfuerzo ha fructificado. Van a lucir muy hermosos en nuestra municipalidad metropolitana, que tendrá los productos del parque industrial de Villa de El Salvador. Aquí se servirán frutas cuando vayan nuestros amigos o pondremos flores. Y esta bellísima obra de la madera, tan hermosa, también estará luciendo en nuestro local institucional. Porque es ahí donde deben estar y no en mi casa privada. Así que yo los acepto como alcaldesa de Lima, como regalos para Lima. Y estos zapatos los voy a usar para caminar y caminar y seguir caminando por mi pueblo. Porque ese fue mi compromiso. Y muchas gracias porque son cómodos y son buenos. Mil unidades empresariales, de servicios profesionales, comerciantes, fabricantes, transportistas. Tanto de público como de carga. Y el parque industrial es único en nuestro país. Tiene siete ramas productivas. Madera, metal mecánica, artesanía, cuero, textiles, fundición y alimentos. Y yo voy a estar con ustedes. No solamente para la feria escolar, estimado amigo Guamán. Sino también en esta fecha tan importante, estimado alcalde Mozo. Porque el esfuerzo de esta ciudad solidaria. Vamos nosotros a siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Y señor José Urihuela, señor Pueblo Pelo Condo, para la foto, por si fuera de la mano de Santiago. Un recuerdo de esta visita en el marco del aniversario de Lima, de la Fundación de Lima Metropolitana. Coronada reina tres veces. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!